La experiencia del arte es una experiencia de vida. Nuestra identidad se configura y reconfigura al estar en contacto con la sensibilidad con la que se dialoga en las artes. Según Jorge Volpi, director del Festival Internacional Cervantino, vivimos en una época que ha separado drásticamente la ciencia del arte. Dos culturas empugna, dos áreas empugna, como advirtió hace décadas el escritor inglés C.P. Snow. Antes del siglo XIX, artistas y científicos compartían un marco de referencia. Mientras que hoy nos enfrentamos a una especialización extrema que divide de manera tajante esos dos mundos. Es por ello que el Festival Internacional Cervantino ha querido mostrar que esa separación entre ciencia y arte es en buena medida artificial. Que arte y ciencia en el fondo persiguen lo mismo, la comprensión de la realidad a través simplemente de herramientas distintas. Pero en ambos casos se trata de aproximaciones a lo que es verdaderamente el universo y nuestra realidad humana. Sea una aproximación a través de patrones y leyes bastante más precisos o a través de ese estadio intuitivo que cada uno de los artistas de las distintas disciplinas posee. Así mismo, la importancia de tener a Morelos como el invitado de honor dentro de los estados de la República en este festival, nos permitirá también conocer una de las grandes muestras de la diversidad cultural de México. El estado de Morelos, quien tiene asentamientos de hace varios miles de años, que tiene algunas de las expresiones del México milenario más impresionantes de toda la República, como es el caso de Xochicalco, que tienen un extraordinario patrimonio de la época virreinal y del siglo XIX, y que en los inicios del siglo XX y en los inicios del siglo XXI ha tenido una dinámica cultural tan intensa y que tiene la característica que el único estado de la República, cuyo escudo ha sido diseñado por Diego Rivera, es precisamente Morelos, engalana el programa de esta edición. Es Guanajuato la cuna de nuestra independencia y es Morelos parte sustantiva de la visión moderna y social de la Revolución Mexicana. Somos entidades con historia, con cultura y con una gran presencia de nuestra sociedad en lo que implica el quehacer cotidiano de muchos artistas y muchas de la gente que está creando en este país. Vienen de Morelos cerca de 500 artistas. Queremos dejarles un recuerdo muy importante, que invitar a Morelos valió la pena y estar en Guanajuato es un gran honor. Este festival es una de las muestras más importantes en nuestro país y en el mundo y para Morelos es un honor compartirlo con ustedes, amigas y amigos de Guanajuato. Aquí estaremos viviendo con ustedes la expresión cultural de Morelos y aquí estaremos con ustedes disfrutando la belleza y el cariño y el calor de los guanajuatenses. ¡Gracias! 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 Guanajuato Guanajuato levantará una y otra vez su gran telón para recibir en 58 foros a más de 3.400 artistas de todo el mundo. De ellos, más de mil son artistas internacionales consagrados. Cerca de 1.300 serán artistas guanajuatenses y cerca de 500 serán artistas morelenes. Estamos hablando de más de 600 funciones artísticas, son cerca de 700, que llegarán a todas las latitudes, no nada más en Guanajuato, estarán llegando a nuestro país y fuera del mismo. Tendremos entre nosotros artistas de 34 países, de Alemania, de Argentina, Australia, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Canadá, China, Taiwán, por mencionar solamente algunos. Países en los que la ciencia y el arte han sabido encontrar rutas paralelas, pero también líneas convergentes. Tendremos una serie de programas muy interesantes justo de jóvenes que vamos a trabajar con la Secretaría de Sustentabilidad y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, justo con jóvenes para jóvenes, porque como dices, la integración para jóvenes es no solamente mostrar una serie de espectáculos, sino integrarlos, que se vuelvan parte de lo que tú vas trabajando. Y en Morelos tenemos varias facultades, varias universidades de música, de licenciatura de música, de danza, de artes plásticas y de artes escénicas, que están saliendo cada año a tomar precisamente los espacios, a producir mucho. El corrido sureño, que es tan importante, nos pareció muy importante traerlo aquí y compartirlo en sus tres formatos, que es el corrido histórico, por supuesto, el corrido amoroso y el corrido esdrúfulo. Y entonces sorprenderlos a todos en los talleres didácticos que vamos a hacer en cómo un espacio tan aparentemente tradicional resulta que encuentra voz y espacio también de otra forma de comunicarse hoy en día. y esto va a estar también dentro de nuestros espacios específicamente para Morelos.